Y es Min con Jesús América Latina Estos días escuchando una autobiografía de Margaret Thatcher Se llama Los años de Downing Street Se cuenta allí una de sus distintas batallas que tuvo Estoy todavía en los comienzos Y relata como al entrar en el gobierno como primera ministro Tiene que superar muchas dificultades Y entre ellas estaba la de sañar la economía del país En unos tiempos difíciles de recesión Y encontraba como entre otros obstáculos Unas leyes sindicales que dificultaban Que las empresas del gobierno fueran competitivas En esas circunstancias Y entonces te va a ir relatando su empeño Para cambiar esa situación Que no haya tantas pérdidas Que eran millonarias mes a mes Y terminaban pagando los ciudadanos con sus impuestos Porque eran industria estatal Y claro, por otro lado estaban Los que promovían las huelgas Pedían más plata del Estado Y desde el punto de vista De Margaret Thatcher Que empeoraban la situación Cuando ella estaba intentando hacer algo Que iba a hacer para el bien de todos Para los trabajadores Para los ciudadanos Para la economía del país Porque por ese camino iban a terminar Teniendo que cerrar las industrias Y claro, viendo así las cosas Relatadas desde un punto de vista Y con el tiempo uno te da bronca Dice que estos como no los Como no les pone límite Como no los aplastan a estos Los de los sindicatos O los que se oponen Y no podía aplastarlos Tenía que conseguir un consenso Quizá tampoco quería Ni tenía la autoridad Y quizá tampoco hubiera querido De esa manera sobreponerse Pero me acordaba de esto Porque en ocasiones Nos puede pasar Que vemos a alguien como un obstáculo Como el enemigo El que hace que todo esté mal El que me dificulta la vida También nos puede pasar Como les contaba recién A mí leyendo un libro O en una película Que uno se identifica Con el protagonista Y entonces se enoja Con los que están en contra Pero peor aún Nos puede pasar También en la realidad Que en la calle En el trabajo En mi casa Más o menos conscientemente Le podemos poner a alguien En el cartelito De enemigo ¿No? Porque En el tráfico Hace una maniobra Que me perjudica Porque tiene un carácter Que me choca Porque me exige demasiado Porque tiene una orientación Política Totalmente contraria A la mía Y la verdad Jesús Es que Vos no querés Que tengamos Enemigos No debería un cristiano Tener enemigos ¿No? Ni querer aplastar A nadie O que alguien Desaparezca De la tierra Porque me molesta Su existencia Y sin embargo Bueno Puede ser que alguien Si se considere Nuestro enemigo ¿No? Aunque uno no tenga No quiera hacerle Ningún daño ¿No? Y a todo esto Como sabemos Jesús Vos nos enseñás Lo que escuchamos En el evangelio de hoy Habéis oído Que se dijo Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Pero yo os digo Amad A vuestros enemigos Y rezad Por los que os persiguen Para que seáis Hijos De vuestro Padre Celestial Que hace salir Su sol Sobre malos Y buenos Y manda La lluvia Sobre justos E injustos La verdad Señor Que ya Amar al prójimo Como se le había mandado En la antigüedad A los judíos Es algo difícil Y sin embargo Por si fuera poco Vos nos decís Que amemos también A los enemigos No solo al prójimo Amar al enemigo Por eso te pedimos Que nos des fe Y caridad Para que podamos vivir Esta enseñanza tuya No se quede solo En unas lindas palabras Y ahora En nuestra oración Podemos hacer un poco De examen Y pensar A ver Para mí Aunque no lo diga así Abiertamente ¿A quién quizá Yo tengo un poco Como Mi enemigo Entre personas Más cercanas Porque son de mi familia O de mi grupo De amigos O del trabajo En los que más Me relaciono Probablemente No hay ningún enemigo Pero puede ser Que haya alguien Que me cuesta más tratar Me disgusta Cuando está O en un ámbito Más amplio ¿No? Los que son De otro equipo Los que tienen Tal ideología Me caen mal De entrada Aunque ni los conozca O los que a mí Me ven como enemigo Ya Sin que uno haga nada Por ganarse ese título ¿No? Y a todas estas personas Nos pedís Jesús Que las queramos Amen a sus enemigos Recen Por quienes los persiguen Para que ustedes sean Hijos del Padre Celestial Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Ahora mismo Haciendo oración Podemos pedirte Jesús Por estas personas Que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento No te deseamos Señor El mal Para nadie Sino Que podamos Que las personas Todas puedan vivir En comunión con vos Acercarse al bien En la novela De los miserables Hay un ejemplo Muy inspirador De este Amor al enemigo El protagonista Jan Beljan Había sido puesto En libertad Condicional además Y nadie Lo contrataba Para un trabajo Se estaba muriendo De hambre La estaba pasando Muy mal Y resulta que Un obispo Miriel Lo acoge Del frío Del hambre Lo recibe En su casa Y Beljan Traiciona Esa Confianza Y de noche Le roba Toda la platería Los cubiertos Que tenía Y se escapa Sin embargo Al pobre Lo detiene La policía Y No recuerdo Quizá tenía Las iniciales Del obispo Los cubiertos La cuestión es que Enseguida Lo llevan De vuelta Delante del clérigo Para que confiese Porque estaba En una situación Muy sospechosa Con su Botín Del robo Y el obispo Teniéndolo Ahí delante Acusado Por la policía Que querían Comprobar Que lo había Robado En lugar De delatarlo Lo encubre Y Y no solo Dice Que él Le había Regalado Todo eso Sino que Además Añade Todavía Más cosas De plata Para que Las lleve También Como regalo En lugar De vengarse O al menos Buscar justicia Decidió Perdonarlo Y darle Una oportunidad Y así El protagonista Se convierte En un hombre De buen corazón Un trabajador Que consigue Prosperar Y es un ejemplo Heroico Que no Se nos presenta Todos los días Pero quizá Otros más Cotidianos Si Y podemos Ahora hacer Un acto De fe Y proponernos Buscar En esos momentos ¿Cuál es la voluntad De Dios? ¿Qué me estás pidiendo Señor? ¿Cómo actuarías vos? Jesús Vos mismo Rezaste Por tus enemigos Por quienes Estén clavados En la cruz Pedías Padre Perdónales Porque no saben Lo que hacen Y ahora Podemos también Nosotros Si le guardamos Algo de rencor A alguna persona Es un buen momento En este tiempo De gracia De conversión Que es la cuaresma Tomar la decisión De perdonar Dejar los juicios Para Dios Por nuestra parte Ya que vos Señor Nos perdonas tanto Perdonar también Vamos a acudir A nuestra madre Que nos mira a todos Como hijos Sin dejar de interceder Por nadie Para que también Los que están más Descarriados Encuentren el camino De regreso al Padre Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos E inspiraciones Que me has comunicado En esta meditación Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José Mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Intercedan por mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video